Muchas gracias por recibirme con esta calurosa lluvia. Yo sé que aquí están acostumbrados a la lluvia, no se corren. Y decirles primero que Pasco es una región con mucho futuro. Pero Pasco normalmente es conocido por ser minero, no por ser ganadero, no por ser cafetalero ni agricultor. Las regiones como Junín tienen más presencia en agricultura y ganadería. Y eso tenemos que revertir porque Oxapampa es más del 50% de la región de Pasco. Y hoy día vengo por dos motivos. Uno es mirarlos a ustedes y decirles algo. Y lo otro es acompañar al presidente del Banco Mundial que está viniendo, ojalá que el tiempo le permita ingresar en helicóptero, para conversar con los jóvenes en Chontabamba dentro de un colegio de alto rendimiento. Y esto es importante porque, en este caso, ¿qué es un colegio de alto rendimiento y qué cosa es para nosotros los nacionalistas? La educación. El colegio de alto rendimiento es un colegio para la gente, para los hijos del pueblo, que les da no solamente calidad educativa, sino calidad de los docentes. Les da vivienda y mantenimiento. Les da conocimiento avanzado del idioma. Y además de esto, les da el bachillerato internacional. ¿Qué cosa es un bachillerato internacional? Es ese bachillerato que está homologado en todos los países del primer mundo. Quiere decir que un niño, un joven que salga de este colegio, puede tener ingreso libre a cualquier universidad del primer mundo. Esa es la ventaja. Por eso es por concurso y por eso es buscar la excelencia, buscar la competitividad para que puedan ingresar nuestros hijos a este colegio. Ese tipo de colegios solo tienen en Lima los colegios más caros del Perú. Hoy día, gracias a un proceso de inclusión social, se lo ponemos uno por cada región del país. Este año estamos inaugurando 13 colegios de alto rendimiento. Esperamos que para el próximo año las 25 regiones tengan su colegio de alto rendimiento. Y de ahí seguir avanzando para que en cada provincia haya un colegio de alto rendimiento. Esa es la meta que tenemos que conseguir. ¿Y qué cosa es la educación para nosotros? La educación es el cambio. La educación es la gran transformación. El Perú, desde que es república, hace casi 200 años, apostó a la minería. Y Pasco es una región que no nos puede dejar de mentir en qué cosa es minería. Y la minería del siglo pasado y del siglo XIX es una minería que ha dejado un déficit en pasivos medioambientales, en deudas sociales y en desigualdad. Eso es lo que ha originado. Pasco mismo es una región, es un cerro de Pasco. Es la capital donde primero se pone el socavón y después se ponen las casitas alrededor. Así se crea el cerro de Pasco. Entonces, lo que podemos evaluar de estos años de ser un país, una república, es que la minería no ha resuelto nuestros problemas. Los grandes problemas de la desigualdad y la pobreza no lo ha resuelto la minería. Ha ayudado a sostener el país. Ha habido crecimiento económico. Sí, pero también hubo crecimiento económico en la época del caucho, en la época del guano y el salitre, también hubo crecimiento económico. Y hubo mucha plata. Y al final, hasta terminamos perdiendo territorios. Entonces, el crecimiento económico y particularmente solamente vivir de la explotación de recursos naturales no nos ha solucionado los grandes problemas que tenemos en el país. Hoy día, nosotros queremos apostar a otro recurso, que es la inteligencia de los jóvenes. La capacidad de crear, la creatividad, la capacidad de innovar, la capacidad de entender la ciencia y la tecnología. Es a eso que queremos apostar. Muchos de ustedes acá me están apuntando con un celular, con una cámara fotográfica. ¿Cuánto cuesta ese celular? ¿Quién puede determinar el valor de un celular? Si yo les pongo una botella de agua, yo no se las puedo vender en 100 soles, porque todos pueden deducir el costo del agua y el costo de la botella de plástico. Y nadie pagaría 100 soles, salvo que esté en una urgencia. Pero cuando yo les saco un celular o esa cámara filmadora y les digo, esto no vale 100 soles, vale 100 dólares, ¿cómo discutir el precio? No pueden deducir el costo, porque el costo está en el chip, está en la tecnología. Por lo tanto, ese es el secreto. La capacidad que tengamos nosotros de entender, comprender, asimilar y producir más tecnología, nos hará más ricos. Y para lograr eso, tenemos que apostar por la educación. Por eso es que una de las grandes políticas de este gobierno nacionalista es cambiar la educación. Casi a 200 años de vida republicana, porque el 2021 es el año del Bicentenario. Casi a 200 años de vida republicana, es la primera vez que el Estado peruano se atreve a cruzar el nivel del 3% del Producto Bruto Interno en Educación. Hoy día estamos en más de 3.6% en Educación. Hemos inyectado 4.200 millones de soles más a Educación. A la carrera del docente, a los colegios de alto rendimiento, a mejorar la infraestructura de colegios. He visto ahora en el recorrido que han salido los chicos de los colegios. La banda de músicos que por la lluvia se me han ido nuevamente los escolares. Si están por ahí, que regresen, porque ya paró la lluvia. Que quieren que les mejore su colegio. Por supuesto que vamos a llevarnos esos pedidos para atender la mejora de los colegios. Porque eso es lo que queremos. Esos 4.200 millones de soles también incluyen los programas como Beca 18. Que ahí están los jóvenes. Beca Presidente de la República. Beca Excelencia. Beca Braem. Beca Licenciados. Beca Docentes. Beca Arte y Deporte. Cuando llegamos a gobierno, solo habían 300 becarios en el Perú. La mayoría de ellos pagados por embajadas o por ONGs del Estado, muy pocas. Hoy día hemos creado un sistema nacional de becas de estudio. Y hoy día tenemos más de 72.000 jóvenes peruanos y peruanas que se están beneficiando de las becas. En todas las regiones, en todas las provincias y en el 98% de todos los distritos del Perú. Ya hay beneficiarios de beca 18. De todos los sistemas de becas. Así que ahora vamos a seguir avanzando y expandiendo. Queremos superar, queremos, mejor dicho, alcanzar la cifra de las 100.000, los 100.000 beneficiarios de becas para el año 2016. Esto es una nueva política educativa que permita luchar efectivamente contra la pobreza y contra la desigualdad. Pero alguien podría decir, sí, presidente, pero ¿y qué hay de la infraestructura? Tampoco nos descuidamos de la infraestructura. Porque también hoy día nuestro gobernador regional, Amaru, nuestro director nacional de Provías Nacional, nos trae la noticia. Lo que queríamos que es la concesión, me parece, de la carretera. A ver, dilo tú. Presidente, buenas tardes, buenos días. Bueno, soy Amaru López Benavides, soy el gerente de obras de Provías Nacional. Es un gusto estar en Oxapampa una vez más. Y la buena noticia que tenemos para Oxapampa y para la región pasco, en realidad son muchas, presidente, señores. Particularmente para Oxapampa tenemos en marcha una licitación para desarrollar la carretera que va desde Oxapampa, Pozuso, Código del Pozuso, Empalme, con la carretera Puerto Inca. Muchas gracias, Amaru. Amaru nos ha traído las buenas nuevas como la lluvia, que estamos poniendo en valor esta provincia de Oxapampa. Queremos comunicarla con Pucalpa, queremos integrarla. Cuando yo vine en el año 2006 a Oxapampa, era trocha, ni siquiera había carretera para Villarrica. Ahora ya tienen su carretera a Villarrica, Oxapampa, vamos a continuarla para integrarlo transversalmente la provincia de Oxapampa. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo hace 10 años? ¿Acaso Oxapampa era menos importante? Es porque Pasco como región era importante por la minería, no por la ganadería ni el café de Oxapampa, ni los productos agrícolas. Quiero decirles a ustedes que ustedes son importantes, que si ustedes no salen adelante, el Perú no va a seguir avanzando. Que es importante luchar contra la desigualdad. Y las carreteras es una forma de decirles que los queremos, que los respetamos y que queremos seguir construyendo estas obras. Pero además, así como el gobierno va a poner hoy día más de 2.500 millones de soles en infraestructura vial, solamente en el sector de transportes y comunicaciones. Yo también quiero pedirle al gobernador regional la carretera que se comprometieron que una Sierra de Pasco con Oxapampa. Esa carretera necesitamos unir la región de Pasco. Entonces, necesitamos avanzar en esto. Y también necesitamos avanzar lo que es el agua y desagüe, que también lo mencionaron. Pero para esto, para esto necesito que es el alcalde, ¿no? La región entregue el saldo de obras. Porque hoy día ese es el impase para completar la construcción del desagüe para Oxapampa. Así que, la pelota está en la cancha de la región. Y también, el tema que les hemos dado, son 180 millones me parece para agua y desagüe del Cerro de Pasco. 150 millones. Como ven, hemos hecho un consejo de ministros descentralizados, me parece que fue en Villarrica, hace un par de años, y ofrecimos algo de cerca de 2.100 millones de soles para la región de Pasco. Hoy día estamos alcanzando los 3.000 millones de soles. Y los estamos poniendo para Pasco. Latinoamérica, América Latina, desde hace dos años no reduce pobreza. El Perú es uno de los pocos países de América Latina que sigue reduciendo pobreza. Y particularmente en el área rural, en el campo. Cuando llegamos a gobierno, de cada tres familias del campo, solo una tenía acceso al agua y al desagüe. Hoy día hay ya dos familias que tienen acceso al agua y al desagüe. Y vamos a seguir trabajando, porque esa es la gran revolución que se tiene que hacer en el Perú. La educación, el saneamiento, la infraestructura. Tenemos que crear oportunidades. La gran transformación de la que hablé y no me cansaré de seguir hablando, implica eso, crear oportunidades de desarrollo. Nadie en el mundo ha logrado el éxito sin tener una ayuda, una oportunidad. Y el problema en el Perú es que tenemos que construir oportunidades. No debemos continuar exportando mano de obra al extranjero. No debemos permitir que se repitan las experiencias en las cuales, por malos manejos económicos, por hiperinflación, dos millones de peruanos y peruanas se fueron del país a buscar su futuro en el extranjero. Hoy día tenemos que construir las oportunidades acá. Y por eso seguimos reduciendo pobreza. Y por eso les decía, el crecimiento económico es importante. Pero ya hemos visto que mucha plata, sin saber qué hacer, termina en corrupción. Se la pelan. Así que eso es lo que tenemos que evitar. Y por eso yo les digo, vamos a seguir trabajando. Pero no quiero obras que me hagan monumentos en plaza, porque para eso no suelto un sol. Quiero obras que sirvan para el pueblo. Y que cuando el alcalde y el gobernador regional tocan mi puerta, yo se las abro. Les abro la puerta de la Casa de Gobierno. Pero que me traigan el expediente. No como me trajeron el expediente de agua y desagüe para hacer repasco. Y no estaba completo. Los terrenos donde se iban a hacer las plantas de tratamiento no están saneados, tienen propietarios. Eso es jugar con las expectativas regionales. Por eso nosotros hemos soltado 80 millones aproximadamente. Y no suelto más hasta que no se resuelva ese problema. Porque tengo que cuidarle la plata. Es decir, tenemos que juntarnos porque no podemos permitir que la corrupción se apodere, se adueñe de nuestra región. Tenemos que trabajar de la mano con su gobernador regional, con sus alcaldes. Y yo, como Presidente de la República, como llanta humala, me pongo y me subordino como un soldado más a los intereses de ser repasco, a los intereses de pasco. Porque quiero que salga adelante pasco. Eso es lo que quiero. Hoy día, este gobierno nacionalista quiere trabajar en la lucha contra la desigualdad. Hoy día, podemos decir que esa libertad que hemos cantado en el himno nacional diciendo somos libres, ya la hemos conseguido. Hoy día tenemos que buscar que en algún momento podamos decir que también somos iguales. Y esa lucha involucra darnos la mano como hermanos y seguir trabajando para sacar adelante a Oxapampa a través de la educación, a través de la infraestructura, a través de una política social que ya llega a Chontabamba, llega a Oxapampa, Compensión 65, Beca 18, Cuna Más, Jaliguarma, todos los programas, el Fondo de Inclusión Social Energético para abaratar el balón de gas que nos agobia. Estamos luchando para llegar con más programas sociales, porque tenemos que ayudar a los más pobres. Y también anunciar que vamos a instalar el crédito universitario. Ese crédito que permita a los jóvenes que no acceden a las becas, que puedan tener un crédito a través del Banco de la Nación, a fin de que puedan solventar sus estudios universitarios, sus estudios superiores, para darle oportunidad a todos. La construcción de infraestructura va a dar trabajo. La mejora de nuestros colegios va a permitir que nuestros hijos estén mejor educados y puedan insertarse de mejor manera al mercado laboral. Y la infraestructura nos permite crear mercados, nos permite sacar nuestros productos más baratos y de mejor calidad. Es decir, esas son oportunidades que estamos creando para Oxapampa. De esa manera queremos luchar contra la pobreza y queremos trabajar de la mano de cada uno de ustedes para sacar adelante a nuestros hijos y a nuestras hijas. Esa es nuestra preocupación. Ese es el mensaje que les doy hoy día. Y les manda también Nadine un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias a Oxapampa. ¡Que viva Oxapampa! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Y que viva el Perú! ¡Muchas gracias!